Jubilados y pensionados exigen a la Organización de Naciones Unidas en Venezuela mediar para que el Gobierno Nacional acepte la ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos que beneficiaría a 3 millones de adultos mayores. Diana Vásquez nos cuenta más en el siguiente reporte. Gracias, buenas tardes. A esta hora, Arnoldo Benítez, presidente de la Subcomisión de Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional, denuncia que no les alcanza a los adultos mayores la pensión que reciben por parte del Estado venezolano valorado en 392 mil bolívares porque a su juicio los medicamentos que se logran conseguir se ubican al dólar paralelo. Que al costo de hoy de 241 mil bolívares el dólar, eso no llega sino a 1,62 dólares diarios para un mes cuando la Organización Mundial de la Salud establece que son 2 dólares diarios, es decir, 60 dólares mensuales y nosotros no ganamos ni 1,62. Y si a eso le sumamos el bono de guerra, como ellos lo llaman, que nos dan a los pensionados y jubilados, que son 157 mil bolívares, eso llega a 2 dólares y medio mensuales. Es decir, nosotros no tenemos dinero para comprar comida ni mucho menos los medicamentos. El diputado de la Asamblea Nacional aseguró que de no recibir los medicamentos y alimentos necesarios se vería comprometida la salud de los adultos mayores. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias.